Hola, buenos días Hoy voy a hacer una receta rapidita, como no tengo nada previsto y haré unos huevos fritos al olivo que viene a ser huevos fritos pero con aceite puro puro de oliva ¿Veis el color que tiene? Tan verde intenso Esto es porque es aceite sin filtrar, aceite en rama Es la moda que se lleva ahora Bueno esta botella no pertenece al aceite Es esta que es de Córdoba, si alguien quiere si alguien quiere que le diga donde lo compro le paso un enlace abajo Ahora este es el mejor aceite que yo he probado Mirad el espesor y el color que tiene Le cuesta hasta caer Este es picuá Este aceite es amargo y picante Es amargo y picante Bueno, un poquito picante pero sabe como si comiese aceituna cruda, ¿eh? igual sabe Bueno, voy a freír unos ajitos para saborear el aceite El aceite amarga pero cuando lo cocina se afloja bastante al contrario no estropea la comida sino le sube el sabor porque llevo una semana cocinando con él y para mí para mi gusto está en su punto igual para los críos amarga mucho pero bueno hay que acotumbrarlo con un aceite más flojo porque seguro que lo ganarán en salud Nada, voy a sufrirlo aquí con un poco Bueno, que esté en tostadito pero sin llegar a lo demás Así le da más agua al aceite Y ahora vamos con los huevos Lo haré de uno en uno para que no se peguen Si no se peguen entre ellos Bueno, pues ya lo tenemos La gracia de esto está en el aceite Sabe especial, ¿eh? Hasta el huevo sabe especial Unos granitos de sal Un toquecito de vinagre que le va muy bien una gotita dos o tres gotitas Esa es la costumbre de Andalucía Y también Un poquito de aceite Y qué más me falta Ah, vale Yo normalmente no he hecho nada que no se coma en el plato Pero por orgullo a nuestro aceite le voy a dedicar un racimito de olivo Bueno, señores Hoy vamos rápido Vale Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!